Para conocer lo que nos ha pasado hoy en el mercado de cambio, tenemos a un amigo que nos va a explicar perfectamente lo que ha pasado hoy en el mercado bursátil, y especialmente en el tipo de cambio. Guido Maki, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Qué está pasando? Porque en realidad está el presidente reunido con el presidente del Banco Central viendo qué pasó con el dólar blue. ¿Podrías ir a ayudarlos a explicarles, no? ¿Se irá reunido o ya termino eso? Porque no se supone nada. Bueno, sí, 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 se sabe que estuvo reunido, que está reunido todavía porque no ha habido todavía ninguna comunicación y se sabe que él lo había recibido ahí en casa, en casa de gobierno. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el mercado? ¿Qué pasó con el blue? Es la consecuencia de lo que todos ya sabemos que está pasando, digamos. Si querés, juguemos un poco con variables, ¿no? Pero el dólar entre el MEP y el blue, entre 4.65 y 4.45. Inflación anual, 104. Pobreza 40, reservas menos 3.300 palos en el año, riesgo país 2.600. Stock de Lelic, 12 billones de pesos, con intereses de 850 mil millones de intereses mensuales. Bueno, ahí tenés, recetas mágicas. ¿Y cómo sigue entonces esto? Mira, va a seguir igual para mí. Ese es el punto. ¿Por qué pienso esto? Porque desde el gobierno no creo que hagan nada que pueda hacer mejorar la situación para dejarle un poquito más limpio el camino al gobierno entrante, contando que el oficialismo pierde las elecciones, que ni llegan ni a segunda vuelta. Y por otro lado, por ideologías propias que ellos tienen, no creo que hagan un tipo de cambio único, llamémoslo de evaluación, llamémoslo como querramos, pero un solo tipo de cambio para todas las actividades. Por otro lado, siguen cerrando importaciones, con lo cual no están entrando materias primas para terminar de producir el producto terminado acá en el país. Entonces, no hay bienes para la venta, no hay precios de venta, los stocks se caen. La mala praxis es total y absoluta, con la mala suerte de una sequía que te limpió 21.000 palos verdes. Lo que te deja al desnudo la necesidad que tiene este país del campo como principal, creo yo, motor de empleo y de generación de divisas. Entonces, no creo que tomen ninguna medida, creo que lo van a ir dejando así, liberado a la suerte del mercado. Ahora, si no se toman ninguna medidas, ¿cuál es el techo del dólar blue? Bueno, el techo es la cantidad de pesos que haya dando vueltas. ¿Y entonces? Eso es parte de demanda. Bueno, mientras siga habiendo emisiones, mientras siga habiendo pesos en la calle, digamos, pesos en la calle, mucho de la suba del dólar, creo, o parte de la suba del dólar también, tiene que ver con aquellos que venden sus productos afuera a un tipo de cambio y reciben los pesos. Bueno, ¿qué hacen con esos pesos? ¿Compran qué hacen? Compran, dicen, algunos dirán, hago la pérdida, vendo al tipo de cambio oficial, más algunos pesos más que me da el Estado por la venta de mis productos afuera, y parte la destinaré a la compra de dólares, y parte la destinaré a la compra de los insumos que pueda comprar, porque tampoco muchos pueden salir a comprar insumos. Y el que te puede comprar insumos, va a comprar insumos también, a tipo de cambio, por lo menos contado con liquidación. Entonces, yo creo que no pasa tanto por la compra del dólar del minorista, digamos, del individual. Claro. Porque es un mercado chico, ¿no es cierto? Eso también es un termómetro, es una noticia que altera mucho, porque tiene mucha difusión, pero también es un mercado chico, y lo que está pasando es justamente eso, ¿no? Porque en muchas cuevas, como las llamamos, digamos, coloquialmente, se frenan ante una disparada tan fuerte de los precios, se frenan las ventas, ¿no? Especulando con qué va a seguir, y entonces aguantan un poquito a ver hasta dónde se puede estirar la cuerda, ¿no? Y yo creo que ninguna financiera hoy te venda dólares si no le liquidás en los próximos 20 minutos. Claro. Porque tienen que salir a cubrirse, y si vos le decís, bueno, te liquido en dos horas, y después cuando me doy vuelta y me tengo que salir a cubrir, por ahí tengo que pagarlo 5 pesos arriba, y no le dan los números. El problema es que se están corriendo inflación y precios del dólar de una manera muy acelerada, que ya venía sucediendo, y a partir de la noticia del 7,7 de inflación del mes pasado, el billete que venía, yo creo que venía atrasado con respecto a la inflación, aceleró drásticamente. Y este mes estamos hablando de que mi inflación va a ser más o menos el mismo número. Bueno, ahí tenés la suba del dólar también, ¿no? Van muy de la mano uno del otro. Hoy no sé quién corre a quién. A veces que la tenés más clara, ¿viste? El dólar corre a la inflación, la inflación corre al dólar. Hoy van la dos de la mano, ¿viste? No logro tener bien claro. Y mientras tanto, no tenés ninguna medida de las que podamos considerar, considerar, si bien en este punto cualquier medida que tomes es drástica, es mala, para la vida cotidiana nuestra, no sucede nada. Y todo está ahí, librado a la oferta y la demanda. Tenés un presidente que quiere hacer una película con Robert De Niro, que vaya a saber uno si lo eligió porque Robert De Niro ya hizo Madoff, entonces por ahí ya tiene hecho el físico rol de Niro de tramposo y le sale mejor. Más hoy hablando de Dios, elige, me gusta que hable de Dios, por eso soy creyente, pero dice Dios elige a sus mejores soldados para las mejores batallas. Bueno, y estaba hablando de Ferraris y, ¿viste? No decís, ¿qué está pasando acá? Sí. Reunido con el, está bien, reunite con el, con el, con el, 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 el gerente de, el gerente, perdón. Presidente del Banco Central. Con el presidente del Banco Central, te quería reunir con el presidente de Vendama, a ver si intercambiamos bien, me parece perfecto, pero me parece que las prioridades hoy son clarísimas, cuáles son. Hoy que podría tranquilizar un poco al mercado, Guido, vos que lo conocés bien. Está difícil hoy para tranquilizarlo. No, 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 no lo veo, no lo veo, porque cualquier cosa que te diga no va a suceder. Entonces, digo, ¿qué te puedo decir? Que cortan la inflación, ¿qué te puedo decir? Que desactivan la bola del Elix, ¿qué te puedo decir? Que ves que en la negociación con el Fondo Monetario vos le estás mostrando buenas y no le estás mostrando malas y vas arrodillado a decirle, por favor, esta, perdóname la, la próxima trato de cumplirte. Y el Fondo Monetario dice, se hacen los duros y después te dice, dale que vas. Y lo que hace el Fondo Monetario en realidad es un negocio financiero para ellos. Te presto plata y me la devolvé con intereses. Bueno. Es decir, hoy nada tranquilizaría al mercado. No, yo creo que no, no, yo ni cambio de funcionario, porque, ¿por qué te lo digo? Porque no es que sale Pelle y entra, no sé, ni a quién nombrarte, porque, porque el pasado ha sido malo. Entonces, cualquier nombre que, no sé, ¿qué te puedo decir? Por decirte, a ver, vamos a divagar un rato largo y te puedo decir, bueno, ¿qué calmaría los mercados? Y si vos lo traes a un tipo como Fausto Espotorno, por ejemplo. Ajá. Así, che, Fausto, te sentás y ¿cómo solucionas esto? Ta, 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 ta. Bueno, a partir de ahora le hacen caso a un profesional como Fausto Espotorno. Por decirte un nombre que el mercado ve con excelentes ojos. Un tipo que tiene sentido común. Primero, que creo que hoy necesitamos más que un profesional sentido común para resolver las cosas y después considerado un gran profesional. En esa línea de nombres, yo creo que vos calmás el mercado porque te van a decir las cosas que necesitamos que se hagan para estar mucho peor primero, ¿no? Porque esa es la realidad también. Acá no es que vas a poner a una persona y a las, no, en 35, 45 días la cosa la acomodamos y, no. Lo que viene, para mí, es bastante mafulero más allá de un cambio de gobierno. Porque por más que nosotros hoy se está debatiendo mucho, ¿viste? Un plan económico. No necesitamos de la mano un plan económico, un plan social gigantesco. Porque si nosotros no tenemos, no solucionamos la parte social de este país, esto es educación, salud y seguridad, no creo que lleguemos a ningún lado con un solo plan económico, pragmático, teórico puro. Entonces, no la tenemos fácil, en este punto donde ya estamos metidos, digamos, no podemos salir de acá, lamentablemente. Es así. Guido Macchi, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. La verdad es que para levantarte un poco el ánimo te invitaría a hablar de River, pero la verdad es que como yo soy cuerva y vamos detrás de ustedes, prefiero que no. Así que, en la próxima, en todo caso, vemos. Si pierden algún partido, te vuelvo a llamar. Bueno, puede ser. Lo tomo como promesa. No espero tu llamada, entonces. ¡Qué malo! Bueno, ha habido muchas gracias. Lo único que sí, hay que empujar. Es lo único que nos queda, cada uno desde su lugar, haciendo el bien, ayudando al que puede y al que tiene al lado, hay que empujar. Es la única manera. Guido Macchi, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Dale, buenas noches, Laura. Gracias. Asesor financiero y titular de Macchi Valores, aquí, en Mix Económico por Ecomedios. Vamos a una tanda y volvemos.